Gracias Muchas gracias Muchas gracias De agua y provecho ¿Te da un poquito de queso parmesano? Si, por favor ¿Y me trae un milachín de mantas viejas, por favor? Si Gracias Ok Aquí está mi pasta Me vuela muy rico Muchísimas de agua Gracias Buen provecho Muchas gracias Como dijo, buen provecho Es muy común aquí En países hispanohablantes Y Apart Yo también También pedí manteca o mantequilla Pero Le dije ¿Me puede traer un chino? Un chino Un poco De mantequilla Bueno Espero mi mantequilla Y a comer Gracias 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 Gracias